James Watson descubre la estructura del ADN. El biólogo molecular estadounidense James Dewey Watson es un genetista de renombre mundial que recibió el premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1962 por descubrir la estructura de doble hélice del ADN. Pero, ¿cómo se le ocurrió a Watson esta estructura? Pues, la vio en un sueño. La noche del 28 de febrero de 1953, estaba trabajando hasta tarde en su oficina de la Universidad de Cambridge, donde él y Francis Crick intentaban activamente descubrir la estructura del ADN. Watson estaba teniendo problemas con el tema y con la manera en que sus componentes, como las bases de nucleótidos, podían encajar entre sí de una manera estable y lógica. Así que se fue a la cama esa noche pensando intensamente en el problema y... Soñó con una escalera de caracol, o una suerte de estructura espiral, y mientras descendía las escaleras en su sueño, tuvo un momento de claridad. Se dio cuenta de que los pares de bases complementarias, adenina con timina y citosina con guanina, podían encajar en una estructura helicoidal bicatenaria, formando los pares de bases, los peldaños de la escalera y la columna vertebral de azúcar fosfato formando los lados. Al despertar, Watson estaba entusiasmado con esta revelación y creía que este sueño podría contener la clave para comprender la estructura del ADN. Se apresuró a contarle a Francis Crick sobre el sueño y juntos continuaron su trabajo de modelado de la doble hélice del ADN con renovado entusiasmo. Gracias. 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 Gracias.